Hola a todos demonios y demonias Aquí estamos otra vez con Black and White 2 Y bueno Vamos a darle a continuar para seguir Con nuestra Partida para Eeeh Eeeh Derrotar a los japoneses de una vez por todas Que esta debería ser la última Tierra de ellos ya que son dos diodes Jefe, no una sino dos A ver, me han emigrado dos pueblos Vale Tengo buenas defensas Bueno, vale Lo único que puedo hacer es seguir mejorando El pueblo, no puedo hacer otra cosa Hay que ver espacio Eeeh, eeeh, lo están construyendo Y eso me gusta Construir el monumento de la sirena Pero luego Hacedla caso Porque luego no hacéis caso Vamos a hacer por aquí Algún camino Porque por ahí hay espacio sobrante Ya están conquistando otra vez No paran, eh Necesitamos madera No sabe a qué es estaquim y le pueden enseñar a la mascota Vamos a cariñar Haré pateo humano con los dos enemigos cada vez que vea uno. Unos emigrantes aguardan en nuestras fronteras a que los aceptes. No me comeré a sus aldeanos. El otro no es que me sirva. ¿Cómo que robarás material? Vale, no sabía que desde ahí le podía enseñar cosas a mi mascota. Ya han enseñado que tiene que patear. Bueno, que tiene que matar a pelotones todo el rato. Porque a veces no los mata y los tiene que matar. Es decir, que a veces no va por ellos. Pero tiene que ir a por ellos. Venga, andando. Ah, ya entran, ya entran. Pues que se den prisa que tengo que cerrar las puertas. O si no entraran por ahí. O si no entraran por ahí como no se den un poquito de prisa. ¿Dónde está la otra ciudad? ¿Emigrante? Pronto nadie será capaz de resistirse a la belleza de mi ciudad. ¡Anda! El corral de su criatura está aquí. Es extraño. Vale. ¡Ah! Una catapulta, de verdad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Japonéses? ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo tengo que dejar a la criatura fuera para que me defienda? ¿Por qué si no? Como la suya está fuera, pues la mía también. Y que haga lo que quiera. Eso ya es decisión de la criatura. Hay que intentar hacer un espacio intermedio para construir casas. ¿Criatura? ¿Una catapulta? No! ¡No! ¡Ha llegado nuestra criatura! ¡No! ¡No puede ser! ¡Las enseñanzas me han fallado! ¡No! ¡Traedme el libro de la guerra! ¡Tengo que averiguar cómo luchar contra las criaturas! Es una pena que mi criatura vaya a ser malvada Pero es lo que hay ¡Mátalo ya! ¡No! ¡Ya está! A ver ahora quién queda vivo Está en rojo y se lo va a comer el sol, es la primera vez que lo hace. Toma. No sé por qué la correa es invisible, pero bueno, me metí en la mano. Ala, ahí, que esté muy lleno. ¿Qué ciudad estaban conquistando ahora? ¿Esta? Mira, conquista una ciudad que no tienen pobladores. ¡Que sufran la furia de nuestros ejércitos! Bueno, nosotros sigamos a lo nuestro con las construcciones y cosas. Sigamos con nuestras casas. La palmera me tapa la visión. Se están cayendo árboles en las casas todo el rato. Ala, pues ahí, ya que está. Al aldeanos, construidlas, tenéis recursos. Voy a intentar conquistar un pueblo y que ese pueblo me dé mineral. Mira. Mira. ¿Una catapulta? ¡No! Para allá con las catapultas, de verdad, en serio. Concentrados en la criatura. No se muestra. Ok. Ya, si, ya están. No. Sí. No, no, no. Mi una criatura va a estar ahí. Defendiendo la ciudad de la criatura. de los invasores japoneses café mirá que te la mata 12 vedones mira, mira tú por donde al final ha sido bueno dejarlas fuera y todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás podamos usar esto para construir las maravillas. ¿Qué me vienen poniendo ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este mineral es... ...que está aquí. Y debo usarlo para las maravillas. Así que voy a reconectarlo para ver cuánto tengo. Voy a reconectarlo con todo. Eh... A ver cuánto tengo ahora. Quizás haga algún minero para que vaya por minerales. Tengo 11.000 de mineral. Vamos a cogerle 8.000. Bueno... 6.000. Vale... 8.000. Para. Vamos a cerrar esto. La parte es mineral. Solo en la madera pueden hacer rayos. Vamos a ver... ¿No? ¡Mira! ...mejor. No... No. Estoy básicamente cuando... Cuando... Empece. O sea que... Y creo que he invertido bien... Esos recursos están bien invertidos. Eh, me ha destruido la puerta, no dejes que se vayan las rositas. ¿Una catapulta? ¡No! No sabía que las tenía abiertas. Oh, debería ser procreadores, porque no hay chingos. Eh, anda, pero si hay niños. Entonces no es necesario que hagan procreadores. Si ya procrean ellos solos, mejor. Eso hace que yo ahorre tiempo para... Envía tropas a los poblados que nos quedan. No deben sucumbir a la vil influencia de los griegos. Pues ya he conseguido un objetivo, que es conquistar 4 mediante esplendor. 4 puntos. Vamos a ver... ¿Cómo sigue esto? ¿Lo puedo construir? Eh... ¿Lo puedo construir? Están conquistando un pueblo que ya he conquistado yo. Uh, está bastante mineral. Espero que las maravillas estén terminadas pronto, que ya veréis cuánto voy a subir. Desplendor, gracias a estas cosas. Unos emigrantes aguardan en nuestras fronteras a que los aceptes. Sí, vos puedes entrar. A ver, voy a esperar a que las maravillas estén terminadas. No sé a dónde va, pero bueno. Vaya. O sea, que el centro de Ancelos se lo cargaron. ¡Vaya. 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 Por eso prefiero hacer yo las maravillas, porque... que luego no las hacen. Tarda mucho en hacerlas. Ya está. Construidas. Oh, el huracán. O sea, que prefieren la destrucción. Nadie quiere salvar a los japoneses. Bueno, sí, algunos. Pero aquí se están uniendo más, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Eso sí me gusta. Uniros y ya desataré esta fuerza. Vaya, creo que los he dejado mucha libertad. Ah, es que van por la criatura. Lo están viendo. Bueno. ¡Hala, hala! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Mirad! Están ahí haciendo un corro con la criatura. Por eso habían salido. Está muy bien. ¡Cómo mola! No sabía yo esto. Y ya se vuelven. Y ya se vuelven. Bueno. Ahora que se están volviendo, pues vamos a dejar el episodio cuando... cuando se vuelvan. No se vuelvan a meter. No se vuelvan a meter. Vamos a hacer un caso moderado. Pero está bien, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Bueno. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. No ha habido... bueno. No ha habido nada especial. Que hemos terminado las maravillas y... Y que me han atacado un par de veces. Pero nada más. Así que nada. Espero que el vídeo os haya... Gustado... Gustado. Y a ver si para el próximo episodio... No sé, soltamos la sirena o el huracán. Así que nada, demonios y demonios. Venga, adiós. 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 Adiós, adiós.